Acabo de hablar con Antonio y te van a dar la libertad bajo fianza. ¿Cuánto hay que pagar? Eso lo está arreglando Alina. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Nada. Vas a salir, ¿no estás emocionado? Vas a salir. Eso es lo importante. Sí. Sí, eso es lo importante. Mira, Raquel, en cuanto salga de aquí, lo primero que voy a hacer es hablar con los niños y decirles que no me voy a separar de ti, que quiero estar contigo. Yo también. Y yo te amo. ¿Te amo? Yo a ti. Alina lo está haciendo bastante bien, ¿no? Parece que lo logró. ¿Qué pasa? No pasa nada. Bueno, sí pasan cosas, pero yo prefiero que primero salgas de aquí. No, está bien. Vas a salir, eso es lo importante, que vas a salir. ¿Cómo está Lola? ¿Cómo está Nico? Benjamin, ¿cómo están? Están bien. Raquel, ¿qué pasa? ¿Están bien? A ver, no, no están bien. ¿Qué pasa? Yo te conozco. Raquel, por favor, háblame. ¿Qué pasa? No está pasando nada. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Es Alina. Es Alina. Hay un problema. No sé qué tiene Alina con Nicolás. Le dijo que Andrés había levantado una denuncia en su contra. No era cierto. Y algún acuerdo hizo con la familia de Damián. Cálmate, cálmate. Ya lo sabía. ¿Cómo que lo sabía? Ya lo sabía. Alina me lo contó. Ella lo está haciendo para obtener información. ¿Es en serio que tú la estás creyendo a Alina? Bueno, ¿tengo otra alternativa? Yo no le creo. No me da confianza. Raquel, cálmate. Perdóname, no sé si esté bien. Ella no me da confianza. Bueno, ¿qué? ¿Me queda otra alternativa? No confío en Alina. A ver, a Raquel, a ver, Alina sacó a Bebo y a Nacho de la cárcel. ¿Y eso qué? ¿Tú crees que eso me va a dar confianza? Eso no me da confianza. Bueno, ¿puedes confiar en mí, por favor? Todo va a estar bien. Te prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Yo te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la calle del silencio. Te prometo que vamos a volvernos eternos. 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 Eternos.